Danza Como una sola flor seremos, como una flor y nada más, el mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga o mudaremos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza, en la colina y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más, el mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga o mudaremos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza, en la colina y nada más. Porque seremos una danza, en la colina y nada más, en la colina y nada más.